¿Qué onda de YouTube-landia y Facebook-landia? ¿What's up? Este Chéreo Fuentes aquí. Este video me acaba de llegar a los instrumentos que mandé a pedir con Javier Meraz. A ver, entonces voy a enseñarles su trabajo, un poquito de la vihuela, el sonido y todo eso. A ver, ¿qué les parece? Y si alguien está interesado, va a mandar a pedir un instrumento con el compa Meraz. Pues ahí tienen un poquito sobre su trabajo y sus instrumentos. Entonces vamos ahorita abriendo el estuchito. Bueno, aquí tenemos el estuchito. Este, no más un estuche económico, no es un estuche ni de morales ni de nada, no más. Algo económico para que me los, este, para que me la, para que me enviara los instrumentos. Nada del otro mundo, pero sí, lo corté. La, la protegió la vihuela bien en el tránsito de, en el trámite del, de México hasta acá. Entonces, pues, ah, hizo su trabajo, ¿no? Bueno, ahí está adentro. Ok. Ahí está la vihuelita, ah, pirogra, pirograbada. Ahí está sus detallitos. No estoy ni de qué madera usó, pero él te puede decir, o si le pregunto, a ver qué me dice. Porque nomás le dije, hazme una vihuela como gemelita a un guitarrón que tenía hecha. La cabecita, la maquinaria, para atrás, el color, bonito, como color café, está bonito. Y luego no tiene las, lo, lo negro y blanco, todo tiene puro blanco aquí de, en la costilla, en los lados. Ahí está. Ah, tiene, a ver, déjame, agarrar el afinador. Porque, la afiné, la saqué, la afiné. Pero. Y yo necesito cambiar de las cuerdas, porque no me gustan las cuerdas que puso, pero, eso es lo de menos. Está la boquita, ahí está su etiqueta adentro, no sé si, ¿dónde está? Ahí. Meraz. No sé, no, no se ve. Bueno. Ahorita vamos con el sonidito, eh. Bueno, entonces ya, la vihuela, ahorita vamos con el, el sonido del instrumento. Vamos con la negra. Vamos con la negra. Y lo más importante es que resuena para afuera. No sé qué es el sonido para adentro. Pero no más las cuerdas, cuando combio las cuerdas, va a sonar todavía mejor. No. No. ¡Gracias! 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 Y otra cosa, blandita, blandita, el diapasón, los acordes de las pisadas. No tienes que poner mucha tensión en las cuerdas, mucha presión en hacer los acordes. Y eso es muy importante cuando uno va tocando para que no canse la mano cuando toca por horas y horas. Tengo que cambiar las cuerdas porque estas no me gustan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!